Mira, so cabrón, le están diciendo que me aparté de los caminos de Dios, que yo estoy con Jesús, yo estoy cumpliendo su propósito, yo sigo predicando la palabra, y va a salir en el Ipsi, y si yo grabo con artistas seculares, y si yo canto con artistas seculares, si estoy con artistas seculares, sigan mis principios bien parados, y si es bien firme lo que creo, y el pecado es pecado, y aborrezco el pecado, yo estoy en Diga, siervo, soy un pecador también, tengo el pecado lamentablemente que tengo que mejorar, pero estamos en lucha de convertirnos en perfectos como Jesús, así que no sea estúpido, cabrón, y deje de estar diciendo que yo me aparté de los caminos del Señor, que yo no soy morón, yo quiero que Dios me mate a mí, normal.